Del 5 al 7 de octubre se llevará a cabo la 14ª edición del Festival en Tijuana Arte. Este año se tendrá como estado de honor invitado a Chihuahua y al estado de Nuevo León como invitado honorario. Desde el 2005 el festival tiene como objetivo abrir espacios de difusión a las artes como la danza, cine, fotografía, pintura, literatura, teatro, escultura y más. El día viernes 5 de octubre nos acompañan de Nuevo León, principalmente una nueva propuesta musical que nos encanta, es una fusión. Es el norteño contemporáneo, es el norteño actual, es el grupo Becerros. Y más tarde nos acompaña el grupo Claxon, ellos cierran el programa. El día sábado 6 de octubre nos va a acompañar Caloncho y también vamos a escuchar al grupo Enjambre. El domingo vamos a tener al lujo de la trova en México, nos va a acompañar el maestro Fernando Delgadillo. En esta edición la danza y el teatro se verán representados con el colectivo 60.000 de Michoacán, la compañía de danza contemporánea La Silla. El arte urbano correrá por parte de T4 y Shente, mientras que en el escenario musical se verán a Los Titos, a la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, entre otros. Los primeros meses del año hicimos una trivia, lanzamos una trivia en nuestras redes sociales y les preguntamos que a quienes les gustaría a ellos ver en esta edición del festival. Y pues contestaron, tuvimos muchas respuestas, fue compartido en nuestras redes sociales y justo el line-up que vamos a tener en este festival es totalmente congruente con lo que el mismo público pidió que estuviese ahí. La aplicación de Entijuanarte ofrece conexión a internet gratuito dentro del festival para compartir lo que esté sucediendo a lo largo del evento y checar los horarios de los conciertos, talleres y conferencias. Nos recomendamos que bajen el app porque además les tenemos una sorpresa en poco tiempo, a raíz de la primera semana de septiembre les tenemos una sorpresa a nivel nacional muy bella y va a ser únicamente lanzada en nuestra aplicación. Con información de Mara Martínez e imágenes de Caroline González, Notimex. Gracias por ver el video.